No le hagamos pasar ninguna rabia, por favor. No le hagamos pasar ninguna el dato, por si no tenemos sobrina Crimo. Ayúdame, mire, ahí está. De hecho, con la tranquilidad de todos, hay una ambulancia afuera, por si eventualmente... La niña, la niña, la niña... ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Que la gente, vea, vea, vea. No le toquen la guata. Por teladito. El vestido se lo mandó Dimonte, los zapatos falcas, a... para enganchar el programa. Directamente en Nueva York, que tiene mucha razón. Ahí está, ahí está. Oye, pero mira, hasta... No, y yo se la toqué así. No subió nada de peso, ¿cuánto subió? Pura guata. Ah, sí. Como entre 12, 14 kilos, sí. ¿Sí? Sí. Viene de San Pablo y la pizza. Hoy ya te voy a enseñar a mudar con una mano. Ah, ¿qué es lo que está practicando? No la estoy practicando a mudar. Y entonces el doctor Real... De regreso aquí en el estudio de primer plano con una invitada de lujo. Y comentábamos que vino cuando tenía cinco meses y medio. Después, Julito, lo tuvimos en fiebre de viña con siete meses y medio. Y ahora ya está esa niña a punto de salir. Yo tengo miedo. ¿Estoy lista para las fotos? Tengo miedo que... Puede pasar cualquier cosa. Aquí en el programa se puede producir el parque. Abuela, ¿tienes...? Yo estoy preparada. Yo me tiro encima. De primer auxilio. Sí, totalmente preparada. Oye, lo más bonito de todo esto es que María Eugenia hizo algo muy, muy especial con nosotros. Nos abrió las puertas de su casa. ¿Usted va a conocer cómo ella está esperando a su bebé? ¿Va a conocer cómo preparó su pieza? ¿Cómo se está preparando en familia? ¿Cómo está su hogar? ¿Con qué energía? ¿La acompañamos? ¿Estuvimos con ella? ¿Visitamos? Todo lo que usted alguna vez pensó y dijo me gustaría estar adentro ahí de la casa. Eugenia, ¿está una sesión de fotos? ¿Con Sofía? ¿Sí? ¿De embarazo? ¿Sofía ya...? Sí. ¿Hicimos ayer las fotos? Yo decía... Es que la última vez que... Esta foto a los siete meses, siete meses y medio, cuando uno no tiene tanta retención de ligue, igual... ¡Sí, me la pago! ¡Los hombres no entienden eso! Vamos a ver esas fotos. Igual no más... Está bonito. No te preocupes María Eugenia, para todos hay Photoshop. Vamos a... Vamos a ir a la... Las imágenes no me photoshopearon. Vamos a ir a la nota. Sí, me la he hecho de photoshopear. Sí, esta es la nota acá en primer plano. Vamos a ver la casa de María Eugenia. La verdadera historia. Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeñó por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendó a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Estas son imágenes de María Eugenia Larraín a solo días de ser madre. Y no, no le estoy hablando de cualquier imagen. Esta vez estuvimos ahí, en su nidito de amor. Por primera vez en la historia del espectáculo chileño que Nita Larraín nos abrió las puertas de su casa y que mejor que para mostrarnos la mayor felicidad de su vida, el rinconcito de su esperada hija Sofía. Una espera que para que Nita ha sido un mundo lleno de aprendizaje, un sueño hecho realidad y sin duda la experiencia más importante de su vida. Siento que esta niñita que viene es una bendición no solo para mí y para nuestro matrimonio con Sergio, sino que para toda la familia. Es increíble como ha producido un cambio en todos y ni siquiera nace todavía. Y como se lo comentaba hace un ratito, la preparación para la llegada de la princesa de la casa ha sido ardua. Así que mientras estábamos ahí, no podíamos irnos sin conocer este nuevo pedacito del hogar de los Adder Larraín. Y esta, esta sería la pieza de la Sofía. Esta es la pieza de Sofía que la tenemos preparada obviamente al lado de nosotros. Para que, como dicen, que hay que darle leche cada tres horas cuando nace y todo eso y obviamente estar preocupada de ella y ver que esté todo bien. Así que le pusimos la cunita obviamente al lado de nuestra cama. Acá está todo así un set de ropa. Y que Nita, ¿por qué Sofía con PH? Y no Sofía con... La verdad es que con Sergio analizamos las dos opciones y nos gustó más escrito así. Y también, bueno, porque estoy con cosas que yo igual le calculo la numerología y todo eso. Entonces, cada letra que se coloca en un nombre es muy importante. Obviamente, al sumar y hacer las triadas en la numerología pitagórica dan números distintos, así que es muy importante el nombre de una persona. Yo me preocupé que no hubiera nadie llamada a Sofía en la familia para que fuera una energía totalmente nueva, renovada y que viviera acá y que viniera a vivir su propia destino. La cuna la compramos hace un tiempo. Compramos el juego con el mueble, con el mudador. La encontramos preciosa. La compramos en blanco porque Sergio ya me amenazó que quería un minuto luego, así que después le cambiamos el color de purecámonos y todo y ya nos sirve para, obviamente, el próximo bebé. Me gustaría que ya naciera y poder estar los tres con mi marido, bueno, junto con toda la familia, disfrutándola. Yo creo que va a ser la más regalón del mundo, imagínate. Estamos presentando la verdadera historia. Sin embargo, mientras recorríamos su casa, pudimos darnos cuenta que la felicidad de Kenita es inmensa, tanta que no solo es de ella, sino compartida. La familia, por ejemplo, no puede más de emoción por conocer cuanto antes a la niñita de la casa. Yo creo que todos, sin que nadie me diga, estamos pensando absolutamente y en un momento no abordaban que lleguen, que lleguen, que lleguen, que lleguen. Sí, estuvimos con su hermano Melliz, Mario Larraín, el mismo que la acompañó en el reality pelotón, en la gala del Festival de Viña 2016, y bueno, quien ha estado con ella durante toda su vida. Yo soy hermano que la apoya un todo, más panel, que hermano, que varios meses hacían y me han dicho todo el tiempo que era el hermano de la panquea. Para nada, es absolutamente todo lo contrario. La verdad que fue una bonita experiencia y pensé que estaba más nervioso, pero no, la realidad era María Virginia la que estaba más complicada, ¿no es cierto? Porque estaba con su barriguita, que el vestido tenía que salir especial y... Pero todo salió increíble. Pero todo salió bien, la fea, sí. Y así, suma y suma el amor que desborda en la familia Larraín. Su papá también quiso estar presente y conversó con nosotros. Para nosotros fue muy emocionante y una felicidad absoluta, en realidad. Yo les había contado, ya había perdido un poco la esperanza de ser abuelo a algún plazo, así que muy feliz, realmente. Sofía, mira tu torta. Ahí dicen, Sofía, aquí estamos tus papás, yo, y contigo en brazos. Y un osito. Estamos esperando. Fue hace dos semanas que María Eugenia y su familia realizaron el Baby Tower de Sofía, imágenes de los preparativos a los que tuvimos acceso exclusivo. Así que fuimos testigos del amor que se le entregó a cada detalle de la organización. Baderos, caramelos, bebidas servidas en una mamadera para los invitados y todo color rosa. Fue la temática de esta celebración. Hoy todo puedo sentir. El embarazo que tiene es como el premio, diría, te fijas, como yo creo que siempre se lo premia a las buenas personas. Considero que este embarazo de la María Eugenia es como la gran bendición que nos va a transformar en una hermosa familia. Esta guagua era súper esperada. La que en hace muchos años quería tener hijos pero no estaba preparada, no tenía, no se sentía que tenía la pareja adecuada y ahora cuando recibimos la noticia en realidad ella lloró, lloró mucho. Lloramos juntas en realidad. Si se fijó bien en las fotitos, además de todos los invitados, ahí estaban junto a ella, su hermano, su papá y bueno, alguien que no podía faltar en este festejo. Me refiero a su marido Sergio Adler, el mismo que empapado de orgullo y anhelo en estas imágenes le habla a su hija Sofía. ¡Dindón! ¡Ay! ¡El papá de Sofía! Estamos a una hora de que lleguen los invitados. Llenamos con flores la casa. Nuestra hija se me dice lo mejor, lo más lindo. Allá atrás es el tío en la cocina, tío Mario. Estamos esperando, Sofía. Mira que te preparamos. Muéstralo, por favor. Adelante. Bienvenido. Estas son las únicas imágenes de la familia Adler-Larraín realizando el baby shower de su hija Sofía. En ellas vemos a Kenita junto a su marido Sergio, quien por primera vez accedió a mostrarnos este acontecimiento en exclusiva. Mi amor, mándale un besito a tu hija. Un besito, Sofía. Nos vemos pronto. Sofía. Sofía, te amo. Te estamos esperando. Mira la guatita. Ahí estás vos. Ahí estás. Ahí estás tú. Imágenes que comprueban una vez más que este amor desborda y sobrepasa cualquier cosa. Que esta pareja que sueñó hace casi un año para toda la vida, hoy está pasando por su mejor momento. Él quiere estar en todas, ha sido súper partner en ese sentido y yo me he sentido muy bien porque en el fondo es distinto vivir todo este proceso sola. Yo sé que las mujeres somos fuertes y bien y lo podemos hacer, pero es tan distinto, es tan diferente. Hay mujeres que lo pasan pésimo en el embarazo que gracias a Dios no fue mi caso vomitando con esto, con lo otro. Entonces que entén contigo y que de alguna forma apañen, ¿no es cierto? A mí que me diga hoy si es que estoy ansioso o tengo un antojo o hasta que haya subido un poco de peso conmigo. Me gusta porque siento que estoy como acompañada en el proceso. No podíamos creer que por primera vez estábamos ahí, en el lugar más sagrado de María Eugenia Larraín. Años de la modelo en televisión y nunca, nunca antes habíamos compartido algo tan íntimo con ella, como están en su casa hablando de su esperada maternidad. ¿Cuándo empezaste a armar toda esta pieza y a juntar sus cositas y todo eso? ¿A quién me ofre? Cuando, no, cuando nos enteramos que estaba embarazada y le queríamos con Sergio comprar de todo, como para sentirla más cerca, más como que iba a venir luego. Cuando uno, es increíble, pero cuando uno empieza a comprar la culita, el coche, la ropa y todas las cosas es como que sientes como una cercanía, es como que ya viene. Así que Sophie, te amo y te estoy esperando, estoy ansiosa. Sin embargo, mientras conversábamos con ella, le cuento que la larga espera de una madre envuelve un millón de interrogantes. ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién se parecerá? ¿Será niñita o niñito? Y una de ellas también es. ¿Cómo será el parto? Y le cuento que el de Kenita será bastante particular. Con mi esposo decidimos entrar a un plan de parto especial que es natural y tiene grandes cosas muy lindas en realidad como la postura, la posición en que uno tiene al bebé no es acostada que es como más antinatural. Por otro lado con música, ambientar, con hierbas, con, o sea, aerometerapia. Todas estas cosas que te ayudan para evitar todo lo que sea artificial y sobre todo una de las cosas de lo más importante es el apego. Pero eso no es lo único que quiere María Eugenia. Su lado de Kenita voz esotérico también tiene un concepto distinto así de cuidados al bebé. Estamos en el ideal. Obviamente que es un parto natural y dentro lo más natural posible está tratar de evitar anestesia o usar muy poca anestesia en los últimos instantes si es que se requiere. Ni oxitocina artificial ni ojalá ni otras cosas que muchas veces te inyectan por el tema de la guaguita como vitamina K. Todas esas cosas prefiero evitarlas si es que no son necesarias. Estamos presentando la verdadera historia. Como solo quedan días para que María Eugenia sea madre por primera vez quisimos hacer algo muy especial con él. Así que presta atención porque hoy en primer plano le mostraremos una exclusiva sesión fotográfica de Kenita Larraín embarazada. Pero para eso ella tenía que verse radiante. Después de todo esta sesión de fotos sería el recuerdo eterno del embarazo de su primera hija. Así que fuimos donde el estilista Mauricio Sip encargado de dejarla es plana. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas ¿Estamos? Genial. Bueno y después de todo este brillo del camur y de todo el bling bling estoy lista para la sesión de fotos. Así que allá voy.